¿Qué es la muerte de los sacerdotes? Yo creo que la muerte de los sacerdotes no es nada directamente contra la Iglesia, de eso yo estoy seguro, que si alguien quisiera atacar directamente a la Iglesia, no lo haría de esa forma, yo creo que los ataques directos contra la Iglesia van a ser de otra forma, a los sacerdotes pues tenemos que esperar los resultados de las investigaciones para saber qué fue lo que pasó. Proceso de investigación, lamentable la muerte y la forma violenta como se asesinó a los sacerdotes, es un tema que está todavía en proceso de investigación, esperamos que tengamos la mejor respuesta, los mejores resultados a lo que se está investigando y tener la claridad de qué fue lo que realmente pasó, pero todavía no podemos hablar ni una cosa ni otra.